Saludos Esto va a ser una clase muy corta aquí lo que vamos a ver es cómo se ubica el ángulo entre dos vectores arbitrarios y bueno, aprovecho para recordarles que estas clases, estas presentaciones las he hecho usando este programa que se llama FreeCAD en su versión 019 que es un programa para diseño asistido por computadora ok primero vamos a colocar dos vectores arbitrarios en este caso van a estar en el espacio y luego vamos a decir cómo se ubica el ángulo entre ellos entonces digamos que hay dos vectores que hemos llamado aquí QS se supone que esto está en el espacio aunque cuando está de esta manera no se aprecia muy bien pero si lo movemos un poco si llegamos aquí un poco el el arreglo este entonces una empresa empieza a apreciar la tridimensionalidad que se quiere, que quiero mostrar pues ok, aquí lo primero que hay que hacer es ubicar los vectores de tal manera que sus orígenes es decir, este punto de aquí y este punto de acá coincidan el el vector que que muevan no importa si, o si mueven los dos vectores eso no importa lo importante es que como le estoy diciendo este punto que llamamos origen de S se ubique en el mismo lugar donde este el origen de Q entonces digamos que aquí tenemos S y lo voy a trasladar a trasladar, perdón, manteniendo misma dirección misma magnitud y mismo sentido algo así como esto entonces la idea es que eso quede tal cual esta, tiene el mismo tamaño misma magnitud y misma dirección ok, una vez que hacemos esto es muy fácil encontrar el vector entre los vectores que estamos tratando bueno eh, alguien pudiera pensar que ese vector no es único y realmente tendría razón porque el ángulo que forma Q y S uno de los ángulos va a ser este de acá, si, ahí donde el que se describiría donde está el cursor por donde se mueve el cursor y el otro sería este de acá sin embargo cuando hablamos del ángulo entre dos vectores nos referimos si, eso es la costumbre al ángulo al menor de los ángulos que forman ellos dos si a alguien le preocupa que haya dos ángulos y nos refiramos y estemos pensando siempre en el menor de los ángulos eso no causa problema porque las funciones trigonométricas del menor de los ángulos es son iguales a las funciones trigonométricas del mayor de los ángulos entonces por allí no hay problema yo voy a aprovechar para eh ubicar o para decir para poner allí en de manifiesto que cuando hacemos coincidir dos vectores en sus orígenes estos dos vectores van a generar un plano y el plano en este caso sería este de acá entonces lo podemos ver fíjense ahí está que q y s están generando un plano que es justamente ese de acá bueno esto no va a ser útil en otras clases por ahora tenemos eso ya voy a desaparecer esto de aquí y también voy a aprovechar para desaparecer el vector este de acá y me quedo con este entonces que es lo que voy a hacer acá bueno voy a dibujar el ángulo entre q y s que como les he dicho convencionalmente es equivalente a hablar del menor de los ángulos entre ellos entonces el menor de los ángulos entre ellos es este ángulo de acá y ahí tenemos el ángulo fíjense ok y bueno eso es todo esta clase es muy corta porque lo que estoy tratando es simplemente de exponer este este temita esto lo he hecho de esta manera porque muchas veces los estudiantes o quien quien quiera tratar el ángulo entre vectores no se acuerda como colocarlos uno respecto al otro bueno y por eso esto entonces eso es todo lo que le tengo por esta clase esta corta clase y nos vemos en el próximo vídeo saludos y y y y